De una canción de 2011 o 2012 que sonaba en Argentina ¡Vale! ¡Noooo! ¡Eso es flow! ¿Sabes una cosa, nena? Nadie te va a amar como yo Estás con alguien... ¡En serio! ¿Qué? ¿Qué idea de hoy, hermano? ¡Volví no para! Si hablan de mí que digan lo que quieran Te dije que con giles no reniego No me les borras de que tú dueño Cuando solo se lleva tu beso No se enamora de quien nos llama Esa línea te voy a comprar la plata Puedo celebrar todo en el mundo y tratarte como una gran dama Mi mano está en tu pecho, vamos a hacer vuelo el show Ni novio ni amantes, no vivo con derechos Que se entere tu novio, que se entere mi novia Que somos los amigos, que jueguen con ti, papá